La luciérnaga que iluminó el bosque En un rincón remoto de un bosque encantado, vivía una pequeña luciérnaga llamada Lía. Su vida diaria consistía en revolotear entre las flores y descansar en las hojas durante el día. Aunque era feliz con su luz brillante, a veces se sentía insignificante comparada con los majestuosos ciervos y las imponentes águilas del bosque. Sin embargo, Lía siempre encontraba consuelo en su capacidad de brillar y en la serenidad que su luz aportaba a las noches del bosque. Una noche, mientras Lía volaba cerca del lago, escuchó un rumor alarmante. El viejo búho sabio, conocido por su sabiduría, estaba informando a los animales del bosque sobre un gran incendio que se había desatado al otro lado del bosque. Las llamas avanzaban rápidamente y amenazaban con destruir todo a su paso. Los animales estaban preocupados y no sabían cómo encontrar un camino seguro en la oscuridad de la noche. Lía sintió miedo e inseguridad. ¿Cómo podría una luciérnaga tan pequeña ayudar en una situación tan grave? Pensó. Los animales eran mucho más grandes y fuertes, y ella no estaba segura de que su luz pudiera marcar alguna diferencia. La idea de enfrentarse al peligro le causaba una gran ansiedad y consideró no involucrarse. El búho sabio, con su voz profunda y sabia, se dirigió a Lía. No subestimes el poder de la luz, por pequeña que sea, le dijo. Tu luz puede guiar a los animales hacia un lugar seguro. Las palabras del búho sabio llenaron a Lía de una nueva confianza. Si el búho, que era respetado por todos, creía en ella, tal vez debería intentarlo. Decidida a ayudar, Lía voló hacia el corazón del bosque, emitiendo su luz más brillante. Los animales, aún dudando un poco, comenzaron a seguirla. Conejos, ciervos, ardillas y hasta los osos la seguían, esperanzados por la luz que les mostraba el camino. Lía había dejado atrás su vida ordinaria para embarcarse en una misión de gran importancia. El viaje a través del bosque estaba lleno de desafíos. Lía tuvo que evitar ramas caídas, atravesar áreas densas y mantenerse firme ante el miedo de los animales que la seguían. En el camino, encontró aliados, una familia de conejos que le ofreció apoyo moral y un ciervo que ayudó a guiar a los más pequeños. También enfrentó enemigos, como un viento fuerte que intentó apagar su luz y un grupo de murciélagos desorientados que casi los desviaron de su ruta. La parte más difícil del viaje llegó cuando el grupo se acercó a una parte particularmente densa y oscura del bosque. Lía sintió que su luz se debilitaba y el miedo comenzó a instalarse nuevamente. La oscuridad era casi total y la desesperación empezaba a cundir entre los animales. Pero Lía recordó las palabras del búho sabio y la importancia de su misión. En el punto más oscuro del bosque, cuando parecía que todo estaba perdido y los animales comenzaban a desesperarse, Lía encontró la fuerza dentro de sí misma para brillar más intensamente que nunca. Su luz iluminó el camino con una claridad sin precedentes, guiando a todos hacia la seguridad. A pesar de sus propias dudas y temores, Lía demostró que podía superar cualquier obstáculo. Finalmente los animales llegaron a un claro seguro, lejos del alcance del incendio. El bosque se llenó de agradecimientos y admiración por Lía, la pequeña luciérnaga que había salvado a todos con su luz. Los animales ahora la veían no solo como una pequeña luciérnaga, sino como una verdadera heroína. Su acto de valentía se convirtió en una historia que todos contarían durante generaciones. Lía regresó a su rincón del bosque, pero ya no era la misma. Había descubierto su verdadero poder y comprendido el valor de su luz. Aunque seguía siendo pequeña, su confianza y valentía habían crecido enormemente. Ahora, cada vez que encendía su luz, lo hacía con un propósito renovado y una profunda satisfacción. Con cada noche que pasaba, Lía encendía su luz con un nuevo propósito y orgullo. Había aprendido que incluso el ser más diminuto puede ser una guía brillante para otros, y su luz se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el bosque. Los animales que una vez la consideraron insignificante, ahora la respetaban y admiraban profundamente. La historia de Lía se esparció por todo el bosque y más allá. Los animales recordaron siempre la lección de la luciérnaga. No importa cuán pequeño seas, siempre puedes hacer una gran diferencia. La luz de Lía iluminaba no solo las noches oscuras, sino también los corazones de todos los que conocían su historia. Cada vez que alguien dudaba de su propia capacidad para hacer una diferencia, pensaba en Lía y encontraba la inspiración para seguir adelante. Moraleja. Aunque seas pequeño, tu luz interior tiene el poder de iluminar el camino para muchos otros. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en el mundo.